Y atención los niños, ya tenemos muchos niños en nuestro estudio que quieren saludar a nuestro próximo invitado. Los vamos a recibir gritando el grito que él mismo hizo famoso. A ver chiquillos, boche, bochinche, bochinchero, boche, bochinche, bochinchero, el tío Memo, bochinche. Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes? Yo pregunto. Hola, chicos. ¡Vamos a mis amiguitos! ¡Qué gusto de saludarlos! Me están llegando cartas de Arica, de Quinta, de Tapa Carta, de Calama, de todas partes. Y soy muy contento. Quiero recibir las tuyas, tus dibujos, tus cartas, tus fotos de tu ciudad, para así mandarte muchos regalos. Y los esperamos aquí. Vamos a cantar la canción de Hola, Hola para que se escuchen todo Chile bien fuerte, ¿ok? ¡Todos! ¡Vamos! Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Yo pregunto. ¿Quién viene conmigo? ¿Alguien que sigue enamorada del Pollo Fuente? Chicos, se cree el ángel malo. Y es nada menos que... ¡La chanchita Piggy! Venga. La chanchita, saluda a los niños. Cuando levanta así la chanchita, quiere decir hola. A ver. Oye, chanchita, y un besito al tío Memo. ¿Con las manitas me ayudan? ¡Fuerte! A ver, ¡vamos! La chanchita fue, la chanchita fue, la chanchita se cruzó. La chanchita fue, la chanchita fue, la chanchita se cruzó. Saliendo del colegio, casi me atropellan. Por no saber cruzar, por no saber pasar. Saliendo del colegio, casi me atropellan. Todo por la culpa de alguien que no pude ver. ¿Quién fue? ¿Fue usted? ¡No fui! ¿Fue él? ¡No fui! ¿Fui yo? ¡No fui! ¿Quién fue? ¡La chanchita fue! La chanchita fue, la chanchita fue, la chanchita se cruzó. La chanchita fue, la chanchita fue, la chanchita se cruzó. ¡Un aplauso para la chanchita! ¡Chanchita! Hola río, ¿cómo estás? He venido a jugar, a mirar cómo corren tus aguas de aquí para allá. Lourap, 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 de aquí para allá. Lourap, lourap, de aquí para allá. Lourap, lourap, de aquí para allá. Y los botecitos se van a nadar, tiene una gavión queriendo jugar. Y los arbolitos los miran pasar, los ríos van llegando de la cordillera al mar Hola río, ¿cómo estás? ¡He venido a jugar! Y a mirar cómo corren tus aguas de aquí para allá Blu-rap, blu-rap, de aquí para allá Blu-rap, blu-rap, de aquí para allá Blu-rap, blu-rap, de aquí para allá Y los botecitos se van a nadar, tiene una gaviota queriendo jugar Y los arbolitos los miran pasar, los ríos van llegando de la cordillera al mar Chanchita mira así, hola río, ¿cómo estás? ¡He venido a jugar! Sí, Chanchita, ¿y sabes tú de dónde corren los ríos? De la cordillera al mar Porque se derrite la nieve y se va el agüita, se va el agüita, se va el agüita y llega al mar Y ahí tenemos agüita en la playa Y los botecitos se van a nadar, viene una gaviota queriendo jugar Y los arbolitos los miran pasar, los ríos van llegando de la cordillera al mar ¡Hola río! ¿Cómo estás? ¡He venido a jugar! Y a mirar cómo corren tus aguas, de aquí para allá ¡Lul-rap, lul-rap, de aquí para allá! ¡Lul-rap, lul-rap, de aquí para allá! ¡Lul-rap, lul-rap, de aquí para allá! ¡Un aplauso para la reina, la Chanchita Vicky!